Con esa excusa que me das diría que no recordarías La promesa que me hiciste saber Cuando mirándome a los ojos me dijiste que esto que me estás pidiendo lo iba a suceder Te oigo confusa y noto que el tono de tu voz desvaría La mirada no me puede sostener Me pides tiempo para pensar en cosas que antes no te importaban y ahora yo no soy mujer Y mil ideas transitan por mi mente a la vez La rabia no se me quita por más razón que eres Yo no acepto que alguien más toque tu rejudez Y que mis hijos te digan padre a otro que no es Puta ley, pero yo estaré every day Desde lo profundo de mi corazón enviándose un mayday Porque en persona no te quiero ni ver Pero si ya tomaste una decisión debes desaparecer Si no vas a aportarme nada entonces vete Habla de mi con todo aquel que contigo se mete Pa' que interprete y que lo mío respete Si acaso no quieres que afuera mi batería lo aprete Este amor vale más que el de alguien que pudiera estar ahí Otro igual sé que no vas a encontrar Y ten presente que si de repente no eres para mí Entonces para nadie más será Si se trata de este amor no me digas que se ha acabado Porque tú a mí me juraste de que nadie más será Quien pueda tocarte la piel Eso solo me corresponde a mí Sabes que te has equivocado por lo que llevo Tantoado en esta vida de mi parte eso nunca sucederá A mi palabra le soy fiel Aunque sea tarde tú eres para mí Cuando se cierra la puerta me siento un perro sin dueño La oscuridad me arrincona quisiera que fuera un sueño Pero no es así me siento sin el énfasis de ser feliz Y mientras pasa el tiempo va creciendo esta cicatriz Tú mi emperatriz mis ganas de salir de esto Pero también eres culpable de mis ratos más molestos Donde sé que tú aquella promesa Te vas y no regresas Ya me contaron que otros labios besas Dime que no es cierto que no fuiste a ese concierto Que no amaneciste con ese man Ojalá esté muerto Al fin y al cabo que todo se sabe Podrás cambiar la puerta de tu corazón Pero yo tengo la llave Tu madre dice que no te convengo Tu padre dice que no me contengo Preocupados a los dos los tengo Pero ni siquiera saben que carajo paso No se imaginan que solo quiero estar en tus brazos Aquí las horas transcurren de una manera diferente Aunque sé que para ti es indiferente Solo te pediré que cuentes El tiempo transcurrido que hemos vivido Y te diré detente El sol se asoma una vez más por estas rendijas Y sé que llegará el momento de empacar valijas Mientras tanto cuida a nuestra hija Y piensa con cabeza fría Antes que a mi reemplazo lo elijas Si se trata de este amor no me digas que se ha acabado Porque tú a mí me juraste de que nadie más era Y quien pueda tocarte la piel Eso solo me corresponde a mí Sabes que te has equivocado Por lo que llevo tatuado en esta vida De mi parte eso nunca sucederá A mi palabra le soy fiel Aunque sea tarde tú eres para mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!